muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos, a la orden. Perfecto, pues el el efecto de la Hardcore Crew prácticamente ha envuelto a la arena Naucalpan, como bien lo dices, hemos visto en diferentes ocasiones cómo la gente se les está entregando pese a que llegaron como visitantes incómodos y posteriormente pues prácticamente se están volviendo los nuevos ídolos de esta arena. Bien lo menciona, se vienen grandes retos, ya lo habían mencionado con respecto al señor Black Terry y los terribles cerebros, una tercia consolidada y muy fuerte dentro del Grupo Internacional Revolución. Sin embargo, también vienen estas traiciones. Esto desbalancea un poco la estrategia que trae la gente de Lucha Time con respecto a lo que vienen a conseguir a Grupo Internacional Revolución, Sigboy. Sí, es que de hecho, por ejemplo, este el mafioso es un luchador ya tiene mucha trayectoria también allá en Monterrey, él es un luchador recio, que él se puede adaptar más a lo que es la lucha de los cerebros, ya saben, saben mucho de rudeza, ya veo todo eso, pero hubiera encajado muy bien con la Hardcore Crew, lo que pasa es que traiciona, ahora nos falta uno para poder enfrentarnos a ellos. México Brujo tuvo que irse a Monterrey, la verdad pues yo estoy pues solo allá, ¿no? Somos un equipo muy bien formado, la Hardcore Crew me cubrijo yo, obviamente me siento un poco desprotegido, no sé en qué plan venga el mafioso, como te digo, yo quiero luchar, darlo todo el domingo, y vamos a ver porque siento que estoy en la ventaja, la verdad. Y ante esta vacante que tienen en la Hardcore Crew, ¿tienes pensado traer a alguien de Monterrey o a reclutar a alguien de la arena Naucalpan, que te haya llenado el ojo y creas que pueda ser un buen aliado en todas las cosas que tú piensas hacer ahí en la IWRG? Mira, yo hace muchos años creé, hice la facción, los Hardcore Pride, que éramos Pagano y Sick Boy, después obviamente Pagano se fue a AAA y formé la Hardcore Crew. La Hardcore Crew, el Crew es como, como te diré, como la, pues Bullet Club, que recluto gente a nivel nacional, de Estados Unidos también, y tengo mis prospectos, así que vienen grandes sorpresas porque puede ser alguien de Monterrey, alguien de Estados Unidos, alguien de cualquier parte de la república, pero eso sí, es un elemento muy fuerte los que van a venir. Perfecto, muchísimas gracias Sick Boy.